Buenas tardes, este es el video tutorial de la administración del sitio web de cada notario. Para cada notaría fue asignado un dominio con el nombre de la notaría. Para poder acceder a estos sitios web debe colocar la palabra notaría seguido de su notaría, es decir, si hay ciudades o municipios que cuentan con más de una notaría debe indicar el número de la notaría o en los casos que sea única colocar la palabra única. Luego el municipio o ciudad punto com punto co. Cuando seleccionen enter va a aparecer la palabra sitio y luego del slash van a colocar la palabra user. Van a colocar las credenciales de acceso. Estas credenciales fueron enviadas a los correos electrónicos institucionales de la unión colegiada. Luego de que coloquen las credenciales de acceso van a proceder a cambiar esa contraseña. Van a seleccionar el botón editar. En la parte superior van a colocar la contraseña con la que ingresaron al sitio. Verificar que el correo institucional sea el de la unión colegiada ya que el chat en vivo y el formulario de contáctenos contienen este correo. Colocar la contraseña nueva y confirmar la contraseña nueva. Luego de que las colocan dan la opción guardar. Luego de que cambian la contraseña van a ir a la página de inicio donde les va a aparecer toda esta información que contiene el escudo de la notaría del municipio, va a contener el nombre de la notaría, un lema de la notaría, la foto de la fachada, el escudo de Colombia y unos links de criterio de accesibilidad para que puedan buscar, el ciudadano pueda ubicar una palabra que desee de la página por decir algo registro o algo similar para que él pueda ubicar la información. Y va a aparecer la selección de cinco idiomas. Cuando ingresen con sus credenciales de acceso, les va a aparecer un menú de administración como editores o administradores del sitio web dentro de la notaría o fuera de ello. Van a encontrar los links de nosotros. En el link de nosotros va a aparecer una estructura organizacional, los funcionarios, una normatividad, transparencia, procesos y procedimientos, informes, datos abiertos e información adicional. Cada uno de estos botones va a estar contenido en la parte inferior de cada menú donde se indica con un botón y una breve descripción de lo que el ciudadano va a encontrar dentro de este link. Para el menú de trámites y servicios se han estipulado cuatro categorías, escrituración, autenticación, registro civil y trámites no escriturarios. Cuando ustedes agreguen la información, va a aparecer de esta forma, dependiendo de la categoría que se seleccione el debido trámite. Podrían agregar más, se cargaron unos previos, unos básicos, para que cada página contenga lo básico y lo esencial. Para el menú de atención al usuario, van a encontrar un glosario, unas preguntas frecuentes, un formulario de contáctenos, un link de menú para niñas, niños y adolescentes, unas políticas de seguridad de este sitio y un tratamiento de datos personales que lo va a consultar el usuario. De la misma forma que en el menú nosotros van a aparecer los botones hacia abajo con la descripción de lo que cada ciudadano va a encontrar. Estos correos electrónicos, ustedes los deben modificar de acuerdo a la notaría. Esta es una plantilla previa, por ello no tiene ningún correo estipulado, pero esos ustedes los deben agregar. Y dentro del botón, el link de novedades, van a encontrar unos foros, encuestas, noticias, eventos, videos, audios, galerías de fotos, blog del notario y unas publicaciones. Y exactamente igual a lo anterior, van a encontrar unos botones, excepto que aquí no va a estar una descripción, porque va a ser todo lo que ustedes van a colocar como novedades, eventos adicionales que realice la página. Vamos a ir a la parte de inicio. Dentro de la página de inicio o el home, cada ciudadano va a encontrar una búsqueda de un posible trámite o la opción que necesite buscar. Los trámites más consultados de este sitio, va a encontrar una ubicación. Esta ubicación es por Google Maps de una longitud y una latitud, según la dirección de la notaría. Estos son los datos básicos de la notaría. Estos datos son modificables. Van a encontrar unos bloques de novedades, que son las últimas noticias o eventos o formularios destacados, que contenga cada una de las notarías. Un bloque, donde van a estar los links más consultados, un glosario de términos, unos contáctenos, una normatividad, unas preguntas, un botón de transparencia y un botón de niños y niñas. Van a encontrar una encuesta. Esta encuesta es básica. Esta se cargó inicial por la Unión Colegiada. Ustedes pueden crear sus propias encuestas y publicarlas en las páginas de inicio. Van a encontrar un bloque con los enlaces de interés. Estos enlaces, cada botón, lleva cada una de las páginas de cada uno de esos sitios. Ustedes pueden agregar más botones, si lo creen conveniente, de que sean más entidad de control o demás. Van a encontrar un mapa del sitio. Este es el mismo menú que aparece en la parte superior, sino que aquí aparecen desglosados cada uno de los links con los tipos de contenido que van a contener. Una dirección, que es la dirección de la notaría, el teléfono, el fax, el correo electrónico. Retomamos nuevamente. Aquí van a encontrar un botón de ayuda para navegar en este sitio. Van a contener cuatro botones de las redes sociales. Si ustedes tienen estas redes sociales, las pueden asociar para que así mismo lo sigan en las redes. Una fecha de la última actualización y un contador de visitas. Van a encontrar un botón. Este va a aparecer en la pantalla inicial del usuario para que el ciudadano apruebe las cookies de control. Estas son para la navegación del sitio, que le permita realizar la navegación durante todo el sitio y no tenga inconvenientes de visualizar todo el contenido y toda la información. Y se va a encontrar un chat. Este chat lo pueden manejar en vivo. Se pueden conectar a una plataforma ya manejada, estipulada dentro de esta plantilla para que ustedes puedan chatear directamente con los usuarios en línea. O si no están en línea, estas consultas van a llegar al correo institucional de la Unión Colegiada. La información es editable. Todo el contenido ustedes lo pueden ajustar. Vamos a iniciar con la información del sitio. Como estoy ingresando como editor o administrador de la página de la notaría, voy a ingresar a administrar notaría, información del sitio. Aquí van a colocar el nombre de la notaría. Para este caso es notaría 13, Medellín, que pertenece al departamento de Antioquia. Van a colocar un lema, si desean dejar ese, o van a colocar servimos a la ciudadanía, servimos a la, no sé, verificación social, lo que deseen colocar como lema del sitio. Van a colocar el teléfono. Es muy importante que coloquen el indicativo para que, pues, cuando los llamen de otras ciudades, pues, el ciudadano sepa cuál es el indicativo que debe marcar. Si tienen fax, van a colocar el fax. Una cuenta de Twitter, si tienen esta red social. El correo electrónico, repito, por favor, colocar el correo en la Unión Colegiada, ya que ahí es donde van a llegar todas las peticiones que se generen en esta página. Van a colocar la dirección. Van a colocar la latitud y la longitud. Esta latitud y esta longitud, ustedes la van a, pueden descargar desde Google Maps. Toda esta información va a venir por defecto, pero en caso de que ustedes se trasladen de dirección, trasladen de oficina o cambie el notario, toda esta información la pueden modificar. Vamos a copiar la dirección. Vamos a ir a Google Maps. Pegamos la dirección. Vamos a colocar el ejemplo de que sea Bogotá. Entonces, este número que aparece luego del arroba es el que van a copiar y van a pegar como latitud. Y el otro número que aparece después de ese y arranca con un menos o inicia con un menos después de la coma, es el que van a pegar en la página como longitud. Van a colocar el horario de atención de la notaría, que después es el que manejan por resolución. Van a subir un logo de la notaría, preferiblemente que sea el escudo del municipio, de la ciudad, o el escudo de la notaría. El escudo de Colombia viene por defecto, sugerimos no eliminarlo, y van a subir una foto de fachada. Estos son los tamaños mínimos de las imágenes para que las puedan subir. Este tamaño lo pueden encontrar en la edición de cada imagen. Sugerimos que las imágenes sean originales para que cuando se vean en la presentación o en la pantalla no se vean pixeladas. Luego de colocar toda la información, van a seleccionar la opción guardar, y inmediatamente les va a aparecer la información en el inicio de la página. Vamos a subir algunos contenidos. La mayoría de los contenidos se manejan de la misma forma. Todo lo van a realizar por contenido, añadir contenido. Aquí van a poder añadir o subir audios, datos abiertos, encuestas, eventos, foros, galerías de fotos, información adicional, informes, información para niños, niñas y adolescentes, noticias, la política de seguridad de este sitio web, los POTS, las preguntas frecuentes, procesos y procedimientos, publicaciones, etc., etc., lo que aparece hacia abajo. ¿Qué es la información que se requiere para que la página siempre esté actualizada? Y es la información que contiene en cada uno de estos links. Vamos a subir, por ejemplo, la política de seguridad de este sitio. Es muy importante que los documentos ustedes los revisen, los editen, que tengan las tildes, las puntuaciones y manejan mayúsculas, manejan minúsculas, para que se mantenga una normalización dentro del sitio y se mantenga actualizado. Vamos a colocar un título, una descripción del sitio, del tipo de contenido, de lo que vayan a subir. Algunos traen imágenes, algunos traen archivos, algunos traen URL, hay otros que traen documentos. Así sucesivamente ustedes pueden realizar el cargue de los documentos. Vamos a cargar, por ejemplo, este PDF. PDF, en la parte inferior del documento, archivo, imagen que se vaya a subir, aparecen las extensiones de tipos de archivos permitidos. Por ejemplo, el que vamos a colocar es un PDF, aparece para que yo lo pueda colocar. Si tengo imagen para poder subir dentro de esta política, si tengo una URL que me enlace a otro sitio, todo lo puedo agregar. Cuando ya lo agregue, voy a seleccionar la opción guardar. De esta parte inferior no tienen que mover nada. Aquí ya me ha cargado la información. Ha cargado la información y esta se va a visualizar en cada uno de los links que ingresemos. Por ejemplo, vamos a buscar esto. Dentro del link nosotros, el botón de transparencia, clic en transparencia de acceso a la información, aquí me van a aparecer todas las categorías, instalo de protección de datos personales. Seleccionamos la categoría y aquí aparece políticas de seguridad en el sitio web. Y ya me aparece cargado el documento que nosotros ingresamos. Vamos a agregar otro tipo de contenido, exactamente igual que en el otro. Contenido, agregar contenido, vamos a agregar una publicación. Exactamente igual, agregamos un título. Si deseamos, si el campo no es obligatorio, agregamos una descripción de ese tipo de contenido. Vamos a agregar un archivo. Vamos a seleccionar el botón presentación para que nos aparezca, se visualice. En este caso también vamos a agregar ahora una imagen. Vamos a agregar esta imagen, como por ejemplo, subir al servidor nuevamente y seleccionar el botón guardar. Recuerden que aquí en la parte inferior no van a realizar nada. Nos carga, nos hace la previsualización de lo que acabamos de cargar. Como lo colocamos en publicaciones, ese menú está dentro de novedades, publicaciones, y aquí nos aparece lo que acabamos de cargar. Seleccionamos el título y nos aparece toda la información. Así lo vamos a realizar con cada uno de estos contenidos que nos aparecen en esta parte. Para borrar el contenido, digamos se realizó de alguna forma que no era correcta o realizar la edición, van a seleccionar solo clic en la palabra contenida y van a seleccionar el que desean borrar o editar. En este caso los voy a eliminar para que no queden dentro de la plantilla. Eso es completamente configurable, es completamente editable para que ustedes lo puedan realizar. Así se van a agregar cada uno de los contenidos que aparecen acá y asimismo los van a visualizar dentro de cada uno de los links que se encuentran en el menú principal. Dependiendo de lo que ustedes suban como contenido, se va a visualizar en estos links y en cada uno de los sublinks o subenlaces que aparecen en la parte inferior. Si desean modificar lo que aparece en nosotros para colocar la misión, visión, objetivos y demás, van a la palabra estructura, taxonomía, dan clic sobre menú principal. Aquí dan clic sobre la palabra nosotros, editar, y aquí van a colocar la misión, visión, objetivos, descripción y demás de la notaría. Y van a seleccionar en la parte inferior el botón guardar. De ahí ya les aparece editada la información. Nosotros sugerimos que la letra se mantenga igual. Como pueden observar, cuando ustedes hacen la edición de estos textos, hay como una especie de cajón de bloque para que ustedes puedan seleccionar un tamaño de una fuente. Nosotros todas la fuente la estamos manejando en un tamaño 14 y la fuente la estamos manejando en Arial para que quede así la normalización y todas las páginas queden exactamente iguales. Y preferiblemente el manejo de las mayúsculas, minúsculas, comas, signos de puntuación, tildes y demás para que se vean estéticamente bonitos en cada uno de los sitios. Listo. Vamos ahora al menú de inicio. Para ingresar a la consola del chat y ustedes poder chatear con los ciudadanos en línea, van a ingresar acá al botón azul, van a ingresar o dar clic acá sobre este botón y les va a desplegar la página de la consola. Van a iniciar ustedes la sesión. Estos correos electrónicos o estas credenciales de acceso fueron enviadas a sus correos electrónicos junto con las credenciales de acceso de ingreso a la página web. Luego de que ingresen a la consola van a darle en este botón azul para que ustedes puedan abrir ya directamente lo que es la consola en vivo para poder chatear con algún ciudadano. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí ya me va a permitir chatear en línea. Vamos a colocar el nombre. Esto es lo que va a realizar cada ciudadano. Ustedes lo que van a realizar es abrir la consola directamente para poder acceder al chat en vivo. Si el chat no está en vivo las consultas o peticiones que hagan los ciudadanos van a llegar directamente al correo electrónico. Aquí ya se envió el mensaje pero le indica al ciudadano que por favor espere mientras lo atende un agente. Aquí ya va a aparecer el agente conectado con el nombre y de dónde me está hablando. Lo que vamos a hacer es darle en aceptar. Y aquí ya puedo hablar con esa persona en línea. Y me van a aparecer las preguntas o consultas que esa persona haga. Y esto es lo que le va a aparecer al ciudadano directamente cuando ellos escriban. Entonces, él le va a pedir una consulta de registro civil. Envía su chat y en la consola ya les va a aparecer el chat que les está enviando el usuario. Así lo pueden realizar en línea cuando ingrese un 1, 2 o 3 chat. Cuando ya ustedes vayan a cerrar la sesión o ya no vayan a atender el chat cierran la consola y en la parte donde colocaron las credenciales de acceso le dan acá en salir. Y ya los chats que vayan a llegar directamente van a llegar al correo de la Unión Colegiada para que ustedes puedan visualizar estos mensajes. Cuando no sea una solicitud por un chat lo pueden realizar como una petición o una consulta que realice el ciudadano. Eso lo van a encontrar en el link de contáctenos. Aquí va el ciudadano poder encontrar un formulario con más campos un poco más específico para que cada uno de los ciudadanos pueda ingresar su petición, indique su correo, su respuesta si la desea por celular, por correo, indique su dirección, su país y demás. Hay una breve descripción de un tratamiento de datos personales. Si el ciudadano selecciona aquí pues va a ir al despliegue de la página de ustedes donde hayan guardado ustedes el tratamiento de datos personales. Toda esta información la va a diligenciar el ciudadano cuando seleccione la opción enviar va a llegar a sus correos electrónicos de la Unión Colegiada para que así mismo puedan gestionar y enviar las respuestas que se requieran. Si ustedes quieren verificar los resultados o hacer un seguimiento directamente desde la página dan clic en el botón resultados y aquí aparecen todos los formularios o las preguntas que se han enviado a cada una de las notarías para que ustedes puedan dar una respuesta o para que hagan un seguimiento y demás de qué direcciones IP de qué usuario fue el que realizó esa consulta esa petición. Pueden dar en la operación vista y aquí les aparece todas las preguntas que han ubicado cada uno de los comparecientes con cada una de las preguntas que indica el formulario. De esta forma ustedes pueden realizar la administración de la página web recuerden que todos los links que se encuentran en cada uno de los menús principales ustedes los pueden editar deben agregar la información en archivos en imágenes en videos en direcciones URL que los llevan a otro sitio pueden chatear con los ciudadanos en línea pueden recibir formularios de contáctenos pueden realizar toda la edición de su página para que así mismo la mantengan actualizada los invitamos a que día a día puedan cargar su información pueden cargar galerías pueden cargar videos calendarios si la notaría tiene un evento y demás recuerden que lo importante es mantener la página actualizada para que así mismo los usuarios otros notarios los consulten los ciudadanos muchas gracias y hasta luego la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.